Así que si quieren pasar las pruebas, no se ensucien. Aléjense de la lavadora. Ulgan tiene razón. Hay que concentrarnos. Desde este preciso momento, lo haremos al modo de Lou. Sí ¡oh no! ¡Ah! Vaya, vaya. Me impresionan. Gracias. Aunque... Olvídalo. ¿Qué? Mi papel es nunca desalentarlos. Sí, no. Es muy difícil hacerlo. Claro que sí. Pero aquí entre nos, sin importar lo ágil o resistente que puedan ser, al ver en la pantalla esa muñeca perfecta y bonita, con toda la dicha que contiene, ¿sinceramente crees que tu pandilla de títeres de calcetín tendrá futuro aquí? ¿Sí? Ok. Sigan intentando, pero yo siempre digo, lo bonito es perfecto. Suerte en el reto de mañana. Tal vez Lu tiene razón. Si bonito es lo que él quiere, podemos ser bonitos. Moxie, no sé de qué estás hablando.